¿Qué necesito para vivir en Canadá? Dominio del idioma. El inglés y el francés son las lenguas predominantes. La competencia en uno de estos idiomas es vital. Oferta de empleo. Tener una oferta de empleo puede acelerar algunos procesos migratorios. Prueba de fondos. Deberás demostrar que posees los medios financieros para sostenerte durante tus primeros tiempos en el país. Validación de credenciales. La evaluación de credenciales educativas es fundamental para validar tus estudios y experiencias en tu país de origen. Adquisición de seguro médico. Es imprescindible asegurar tu salud y bienestar mientras te estableces. Adaptación cultural. Comprender las normas culturales y sociales canadienses te ayudará a integrarte efectivamente en tu nuevo hogar. Oportunidades laborales. Explora las profesiones más demandadas en Canadá para asegurar una transición profesional exitosa. Comunidad. Conecta con comunidades y redes de tu país natal para obtener apoyo durante tu proceso de adaptación. Contáctanos y prepárate para emigrar a Canadá.